El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En 2018 fallecieron víctimas del cáncer más de 9 millones y medio de personas en todo el planeta, sin que se haya encontrado una cura definitiva. Científicos de todo el mundo tratan de buscar tratamientos más efectivos y menos invasivos, que permitan reducir esas cifras de mortalidad. En la Universidad de La Laguna, el doctor Ángel Amesti lidera una investigación basada en la búsqueda, diseño y síntesis de nuevos agentes antitumorales. Su laboratorio está ubicado en el Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González y su proyecto forma parte del programa Agustín de Betancourt. La terapia que está relacionada para los efectos del cáncer no tiene un amplio arsenal para poder combatir la enfermedad, como también tiene muchos problemas asociados, como por ejemplo puede ser resistencia de la enfermedad al uso de esa terapia. Entonces eso, hay la necesidad imperiosa de buscar nuevos compuestos que sean, por ejemplo, activos o mucho más activos y que también sean selectivos ante los diferentes tipos de cáncer que existen. Y lo que queremos es buscar compuestos que tengan la posibilidad de inhibir o de modular la actividad de esas enzimas para con ello poder contrarrestar el crecimiento exponencial que tienen normalmente las células cancerígenas. El doctor Amesti y su equipo tratan de buscar nuevos fármacos antitumorales que sean inhibidores de los conocidos como bromodominios y de la ruta oncogénica Jackestad. Este sería mi segundo año de proyecto y estamos en la fase en la que ya tenemos una cantidad de compuestos más o menos adecuada, lo que nosotros llamamos una quimioteca de compuestos y entonces estamos en fase de evaluación biológica que todavía por lo del COVID y todo esto pues se nos ha retrasado un poco y estamos también en una fase en la cual estamos utilizando herramientas bioinformáticas y de modelización molecular para conocer la forma de interacción de los compuestos sobre esas dianas terapéuticas y así poder modular o ver cómo interaccionan y a la vez ver si se hacen modificaciones sobre las mismas estructuras que conlleven a otros tipos de estructuras que puedan ser mejorables. Todos los proyectos Agustín de Betancourt que tienen como objetivo impulsar la transferencia de conocimientos a la sociedad trabajan vinculados a una empresa. En este caso, el proyecto ha sido avalado por la empresa CEAMED, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. La empresa dentro de sus líneas de investigación también tiene el desarrollo de nuevos fármacos que sirvan como antitumorales. Entonces estamos bastante de acuerdo en el desarrollo del proyecto, tenemos una muy buena relación porque hay intereses de desarrollar lo que se está haciendo por parte de la empresa. Este proyecto participa además en la iniciativa Spin Up, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General, financiada por el Cabildo Insular de Tenerife al amparo del programa Tenerife Innova 2016-2021, del marco estratégico de desarrollo insular, el MEDI, y con fondos FEDECAN, que apoya la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna. En este caso en particular se puede desarrollar el talento, talento regional, el talento que está dentro de las islas, que aparte de eso es un talento que tiene un valor añadido muy importante y que en mi opinión debe de cuidarse. Otra de las importancias que tiene es que evitas la migración de ese talento fuera de la región, no solamente a otras comunidades autónomas sino que también fuera del país y que luego recuperar ese talento es muy difícil. También desde mi punto de vista te puedo decir que independientemente de cuál sea el proyecto o los proyectos y en sus diferentes vertientes, si estos proyectos llevan a buen término, se desarrollan de manera adecuada, contribuirían en el desarrollo y diversificación económica de Tenerife, en este caso, o de las islas en general, ya que se produciría o se permitiría que haya procesos que tengan la posibilidad de desarrollarse y poder crear nuevos empleos, por ejemplo. Yo quiero dar mi agradecimiento al Cabildo de Tenerife por la financiación que ha otorgado para el desarrollo del proyecto, también al Vicerrectorado Académico de la ULL, así como también a la OTRI por el seguimiento y el impulso que da a estos proyectos, así como también nos ayude a hacer la transferencia de los mismos y agradecer a la empresa Ciamet y también al Grupo Kibionad y a la doctora Néstor Brown por el apoyo al proyecto. Gracias.